En Compromís creemos firmemente en el carácter evolutivo del trabajo parlamentario y creemos también en el principio de economía parlamentaria y por eso nos sorprende que nosotros que trajimos aquí una proposición no de ley que fue aprobada el 14 de febrero de 2017 a instancias nuestras sobre la importación de la chufa, nos sorprende que ahora se nos traiga otra proposición no de ley en la cual lo único que se hace es añadir tres enmiendas que ya en su día nosotros aceptamos y que quedaron incorporadas al texto que fue definitivamente aprobado. Por tanto este vis in idem no lo entendemos muy bien. En cualquier caso nosotros para dotar de coherencia hemos presentado unas enmiendas añadiendo efectivamente al texto ya que por lo visto lo que se trata ahora es de reiterar pues bien hemos presentado unas enmiendas que no son ni más ni menos que los tres puntos que se le han quedado en el tintero al grupo proponente respecto a lo que ya se aprobó aquí insisto el 14 de febrero de 2017. Pero en cualquier caso para dignificar un poco más nuestro trabajo nosotros nos hemos preocupado de hablar con el Consejo Regulador de Administración de Origen de Chufa Valencia para añadir un punto más, un punto séptimo a esta proposición no de ley relativo a la necesidad de instar al Gobierno del Estado para que aborde un nuevo texto de la reglamentación técnico-sanitaria en elaboración y venta de horchata de chufa porque esto sí que es algo que también del sector se viene reclamando. En fin, vamos a ver si agrupamos todo esto y aunque estemos otra vez, insisto, con algo ya visto pero saquemos un texto que dé alguna novedad y así pues hemos aprovechado este tiempo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.